El próximo viernes 7 de abril, Manos Unidas de Madrid organiza un concierto de música solidaria para apoyar un proyecto de desarrollo en el norte de Camboya. Se trata de capacitar comunidades rurales vulnerables para que consigan ser autosostenibles. Camboya es un país rico en recursos naturales, pero décadas de guerra y conflictos internos han transformado al país en una de las naciones más pobres del mundo, donde casi un tercio de la población camboyana vive por debajo del umbral de la pobreza y más del 90% de los pobres está concentrado en zonas rurales. Este proyecto comprende actividades relacionadas directamente con la agricultura, la explotación de recursos naturales y forestales, capacitación y formación para la prevención de riesgos de desastres naturales y adaptación al cambio climático o prevención de violencia de género y promoción de la mujer, entre otros. Los beneficiarios del proyecto, 3.340 personas provenientes de 12 comunidades rurales. Como apoyo les recordamos el concierto de música solidaria que Manos Unidas organiza el próximo sábado 7 de abril a las 8 y media de la tarde en la parroquia Concepción de Nuestra Señora de la Calle Goya 26. Están ustedes invitados.